En el cierre del Congreso Latinoamericano de Autoridades Locales, que tuvo lugar en Santiago de Chile, postularon a la Intendenta de la Matanza, Verónica Magario. Para la vicepresidencia latinoamericana y del Caribe de la Red de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y nominaron al alcalde de San José de Costa Rica, Johnny Araya, para la copresidencia. Del evento participaron intendentes, concejales y concejalas de diversos países, entre ellos de Argentina, que debatieron sobre el desfinanciamiento municipal. Iván Arciniega, presidente de FLACMA, elogió a la matancera como una «lidereza que va representando a las mujeres en el municipalismo latinoamerican». Magario, que es presidenta de la Federación Argentina de Municipios FAM, agradeció la confianza y, en el acto de clausura del Congreso del que participaron 900 alcaldes y delegados de 28 países, leyó las conclusiones. Profundizar la descentralización política del Estado, para que las municipalidades sean efectivos gobiernos locales, y, aumentar y, fomentar la participación de la comunidad local en materias de seguridad, medioambiente, desarrollo social, educación, entre otros, fueron algunos de los pedidos conjuntos. El análisis, de las conclusiones y propuestas seguirá en el próximo Congreso de FLACMA el año próximo en Brasil.